Domingo 3 de diciembre, 15ª edición de la Jornada Cultural de la Matacía en Colungo. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, elaboración tradicional de chorizo longanizas y tortetas, realización de almendras garrapiñadas, mercado de artesanea y alimentación, degustación de productos del Somontano, espacio de creatividad artística para los más pequeños y almuerzo típico completo por 5 euros. Y con el ticket de tu almuerzo, entra en el sorteo de una cena para dos en Niguibeta de Agustación y sorteo también de una cesta de Navidad y un jamón. 15ª Jornada Cultural de la Matacía de Colungo, organiza Asociación Cultural o Portal da Cunarda, con la colaboración del Ayuntamiento de Colungo-Asque, Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara, Niguibeta de Agustación, Julián Mairal, Al Campo, Embutidos Melsa y Bodega Pirineo.